Debería estar en directo. Pendejo. Debería estar en directo. Debería estar en directo. Debería estar en directo. intento no lo hago mucho se me cae bien crepeche Vamos a madrear a esos vatos a ver qué tal. No hagas mamadas, me guíen, neta. Ahí sí me dio, no mames. Qué tal se ve, qué tal se escucha? ¡Ah! Tienen retraso de junio de 5 segundos. Sí. ¿Qué dice el Giovanni? Buenas. ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, Giovanni? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Es el fan número 1 del canal. ¿Dio like o qué hizo? ¿Qué tal el jueguito? Es el mismo que juega la Sammy, nomás que modificado. Te fijas, se ve distinto y traigo una morra en lugar de un bat. Presta, 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 presta. Ok. ¿Qué tal mi monita? Vamos a poner falda, si quieres. Jajaja. A huevo. El Giovanni es un hombre de cultura, bato. Coloca la piedra Sheikah. ¡Vamos! Vamos. ¿Qué es? Se escucha otra voz de hombre, así fuerte Es Jota ese bato Las torres de Ubisoft No hay nada Hacienda va a llegar ayer Si nada Un crudote Ah esta tengo la cruz o no es bien Torre de la meseta Centro y salimos con la zona Si se ve chido si Si se ve chido si Wow Te recargo la tabla Usted esta aquí Actualizado el mato La verdad es que lo juegues y se me hizo bien pinche masivo el mundo Un buen red si esta bien masivo Ok Te cuento Me cambiaste un traje Si Eres mas bueno Me puse una faldita Todavía hay una niña en la falda Ah La bestia Cuando la bestia recupere su verdadero poder El mundo Llegará a ser Quien dice El Giovanni Todavia estoy viendo Giovanni El Giovanni es el fan Fan numero uno del canal Es mi fan Y mi funda Dile al Sarc que venga a ver a la morrita No La pueden cuerar No mas que No trae Si hay mods para ponerle otro Pues censura no No tanto A ver quien le dio like Yavanni Elma muchas gracias por el like Como estas Ah esta bien Saludos A ver si se acuerda de mi Veraniega Quien dijo Quien dice Elma 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 la primera esta bien Donde era Por donde era la otra cara Si Pendejo Es que Si me caigo Si me muero Bueno Obviamente Vaya menudo susto No De repente No empezaron a elevarse torres Por todo Hyrule Diría que algo Desperató el poder Que ocultaba en estas tierras Que ha ocurrido arriba Hmm He oído una voz Hmm Así que he oído una voz Que parecía Que procedía de ese castillo No reconoces de quien es esa voz Nope Es una lastima Esta muy prieto el rey Jajaja Jajaja Habrás visto una obra siniestra Que rodea el castillo La carilla de la mona Tiene nombre propio Es Ganon No era Calamity Ganon Hace cien años En estas tierras Se encontraba el reino de Hyrule Que gozaba de paz y prosperidad Hasta que ese Ser maligno despertó con su inmenso poder Arrasó con todo Muchas vidas se perdieron Sin embargo construyeron Consiguieron recluirlo En el castillo de Hyrule Que simboliza la grandeza De estas tierras Convirtió a Hyrule raras En años han pasado Y yo nací ahí encerrado Esperando el momento De terminar lo que empezó La cara de Link De que me vale verga Yo soy bonita Dime joven ¿Tienes intención de ir a ese A ese castillo? Simón No se ponía Entonces de cuanto la meseta En la que está Oigo te censura las malas palabras Si Pero en los subtítulos nada más Pu Tu Pero puedo decir Topu ¿Me la das? No Este no te censuró ¿Por qué no? Me caes bien Creo que es que te lo voy a dar Por tu cara bonita Si mírame estoy bien bonita Estoy bien sexy Sí Vamos a dar Fish video ¿Te doy un mes gratis En mi OnlyFans? Déjame pensar ¿Qué te parecería Intercambiarlo por un tesoro Que duerme oculto En cierto lugar? Yo también se la doy 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 Ay malditos ¿Por qué no hay un ángulo ahí que? Bueno Ven sígueme Ya se oscureció Ya se oscureció La noche en ese momento Sí Esa es la dirección ¿Ves? Una especie de centauri Eliminado con una luz misteriosa ¿Cómo está hablando viejo? Sí, 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 sí Los lagas de ese tipo suelen ocultar tesoros en el interior ¿Quieres mi parabola no? Pues yo quiero el tesoro Andando Ya dijo morro Hombre Manos le van a faltar Déjame voy a partir madres Sí, porque ya no estaba volviendo Ni te encuentras Ni te encuentras ¿Cómo se llama el primer post? ¿Un Bokoblin? ¿Un Bokoblin? ¿Qué pasa es eso? ¿Un Bokoblin? ¿Qué pasa es eso? ¿Un Bokoblin? ¿Un Bokoblin? ¿Un Bokoblin? ¿Un Bokoblin? ¿Qué es eso? ¿Un Bokoblin? ¿Un Bokoblin? Es para el viajero ¿Cómo que no? A ver Muestra Loli Oye, sí Un Rana Rauda Un Rana Rauda Esa chingadera Debería de estar Aquí Vamos por la playera A ver qué tal se ve Es una playera que dice Nintendo Switch Es una playera que dice Nintendo Switch No está autografiada ¿Por qué llamó? No está autografiada ¿Cómo se llama este? Al menos pasamos esto porque quiero el cofre de allí Sabes bloquear la entrada Roman Sionis No está bien ¿Qué onda? Bambuche, ¿cómo anda mi bambú? ¿Qué hice? Ya me voy a poner la cámara Para que me veas bien sexual Digo sensual Poder magnético Eh, maden las estrellas Quiero para la Marbu-chan Que te manda salud Ay, qué rico ¿Qué hizo? Que te manda salud Ay, qué rico Todo estaba en español Pero sí decía Magnesis Todo estaba en español Pero sí decía Magnesis Que ponga en español Que ponga la cámara Ahí va Ahí va Mientras no se vea la coca de piña no hay pedo a ver Ja, 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 ja Ah Ahí está Ah, no me veo Ah, sí soy yo, estoy negro ¿Daste pa'ca? Si estás bien negro A ver Deja quito la tapa esta A ver como se ve Ahí engancha esta iluminación Yo me veo preto No, si, se ve bien Eh, hablas de Zax Quiero que se venga a cotorrearla acá Acá con los chidos La voy a dejar, chingue su madre No sabe mucho Toda extendida No conteste mamón O sea, estar Mejor no, no digo nada Está con su Con Andrea, güey Pues, ¿Cómo va a contestar? Ah, mira, tiene reflejos Es con el El premio es obvio No conteste mamón No, no te hayan ninguno Si, dejé la cámara puesta Ay, ¿Por qué? Estos pequeños Trabos Es porque no Porque el juego Va cargando secciones Hay una manera de quitarlos Se supone que la apliqué Pero no, no funcionó Voy a tener que descargar Otros archivos Por oponérselos Por oponérselos Cuarta menos Esta cuenta está Salmón Con la Andrea Dándole cinco minutos De plata Cuarta menos Sí, es huevo La foto se parece al Ají de Kojima Ají de Kojima No digas mamadas, no digas mamadas, pero oye Estas sin comentar, lo hace Sí ¿Presuelo? Se lo va a enviar a Banani A mí también Ya se había regresado Sí, dijo que no más iba a estar luz de acción Ya sí, ya no iba a pasar Ven Se cae, ¿qué onda? Fishy, Johnny ¿Cómo anda? ¿Qué anda el Juanito? Hace más para acá Te ve la raza Boten por el PRI Creo la saga del Metal Gear Coman frutas y verduras Ya, a vos, sí, 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 sí le sabe Sí le sabe el cheesecake No como el baboso de pinche Sark No sabe nada güey O sea le preguntas cualquier pendejada de memes y todo Y no entiendo, ¿qué es eso? Ah, la gente así me desespera No, 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 no conoce las referencias a Bob Esponja, wey, no mames Nah, entonces para que está vivo No te creas, saludos, no te conozco Pero trae morrita y nosotras no Ya conoce unos chingos Puta Ah, después lo pruebo, habéis demostrado que sois un auténtico héroe Simón Mira ese color me veo ahorita Se me vuelve la valida ¿Ya viste, Johnny? Ese ídolo es mi verde Ay, me regreso Mira, deja que me salga, para que salga de día ¿Cuándo grabamos una rola, Johnny? A ver, ¿a qué horas? Mira, Johnny, estoy jugando al Zelda, pero La protagonista es mujer y trae tacones Oye, sí se ve rica Se sigue afogándose ¿Quieres pagar por mi OnlyFans? Veo que es como si no le valía buen trabajo Debemos de cambiarle lo que dicen Imagino que sí ha de haber mods así de diálogos pendejos, pero Si no yo los hago igual Sí, pues sí los podemos hacer Algo por el estilo También es capaz de percibir otras cosas Como abajo de tu falda Ay, ahora sí se ve ahí No trae calzón la ninca Sí, trae, trae short ¿Cómo tienes OnlyFans, Johnny? Le voy a abrir un OnlyFans Johnny es mi modelo principal Me va a sacar de pobre Bueno Lo vamos a intentar Claramente Ya hay que aprovechar que está guapo Sí, 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 sí Está guapo, está guapo Ese es el nombre del trato Ahora pidesme Un poquito porque dije que se trataron solo tesoro Pero a ti creo que hay diferencia Es el Giovanni que ya altojaron Lo único malo que me cae mal de los celdas Es que Las zonas tutoriales están bien pinches largas Como mi vergota Bueno, sí Así fuera como mi vergota Ya aquí hubiera terminado el juego entero Simón, 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 Simón Mira, vamos a encuerdar a Link Digo, a Link Pero es que no está encuerada, güey, mira Trae un, trae un colpiño y trae shorts Crop top Le quitamos eso, ok Quitar Quitar Y... Contreña Ya liberó a las cuatro bestias Dice el Johnny O sea, ¿de qué estás hablando? Del juego Fuiste al baño Hiciste cuatro cacotas Dice el Johnny que ¿cómo la haces mujer? Es la versión para... Te lo puedo contestar yo ¿Verdad, le invitas a salir? No, es que ya... Ah, del juego Es la versión... O sea, es... No es el del Switch Es de... Una versión de emulador De PC Y le puse mods De hecho, si te fijas Los gráficos también están mejorados También salazar pone Z, 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 Z Ay, ¿cómo bloqueaba ese güey? Bueno, no le hagas caso a ese pendejo ¡Bicho huerquío, miau! ¡Frauvalillos! ¡SALUDOS! No lo que tienen en su casa Pues no están en los directos Follow Wage ¿Qué cosas? Que lo sigamos No, el Follow Shesh es un comando para decir Desde hace cuánto me sigue Se supone que le debió responder Facebook Eh, ¿dónde está la madre aquella? Vamos por mi playera de... ¿Por qué lo vas a bloquear, mamón? Te tengo aquí Creo que sí se enojó Chingada madre, ahorita lo bloqueo Vamos a bloquearlo una vez Ya serían dos años Eliminar Prohibir el acceso a la página Ahí está Bye No Y aquí Si bloquea otro Prohibir el acceso a la página Por pendejo Mamón Nomás eliminaste los comentarios Ya No te punan por Sandron Tiene que presentar pruebas Además él empezó Ya ni me acuerdo qué dijo Es un niño Tiene como 12, 3 años No sé La verdad no me acuerdo Nah, ya está fello Ya sé Ya traía Ya traía moto en la mochila Es el teléfono No lo identifico Eso no es algo Bokoblin Hueso de Sí, es algo así Se ve chido de noche No se veía tan oscuro como el otro Yo Me hubiera gustado Que le pusieran más animaciones sociales Eh Sí, hay No te digo que hay una Hay un Un assets para que corra como mujer O sea Que mueva los bracillos más femeninos Sí, Giovanni Ahora vendrá dentro de dos años A poner Z, 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 Z Otra vez Exactamente No, lo baneé por 15 minutos A ver si se aguanta No sé Los niños ratas no aguantan tanto Nomás viene A Insultar Porque pues no lo quieren en su casa Y andar de Metiche y chismoso ¿Ves a ti y yo? No No sé dónde es La verdad Bueno Cuando él tenga 14 Vas a ver su comentario Z, Z, Z Es un puta madre Pero no O sea Se murió ¿Te das cuenta que jugaba Conmigo y me seguí Y todo Jugábamos Fortnite Junto con otro batillo Se llama Mauricio Más que el otro ya De repente ya no se conectó Pero este Este batillo De la nada Empezó de mamón Y así Ah, chingada ¿Qué trae este güey? Mira Es Aquí está la camisa Del Del Switch ¿El juego original Si viene en esa playa? No Esto es parte De los DLCs ¿Sabes que fui de chingón? Que te aparezca El aljirro de la historia Y Quieres el aljirro de la historia ¿Pues pa' qué Se lo te vea más chingón? Un metaverso No me he dado cuenta Que traía tacones De hecho Se oye que trae tacones Aún si trae La camiseta Nintendo Switch Vamos a ponérsela A mi mamacita No, no digas mamá A ver Se ve Se ve 2-2 Mejor ponte un brasiler Conectante A ver Tú lees los comentarios O no están comentando No están comentando Los trenes Ya lo están viendo No le queda la falda No le queda la falda Se la quito Lo quitas el Lord Así que anda al aire Estamos en horario Con esa camisa Vamos a poner un chorcito A ver Un chorcito azul Todas las prendas Están modificadas Para Linkle O sea para esta monía Pero como voy empezando El juego Pues nomás traigo Estas pendejadas O sea La túnica De los campeones También La túnica De los Ornys La túnica De los Sheikas Las armaduras También están modificadas Casi todas son bikinis Tienen ganas de imprimir Esa patrera En la vida real Leeswitch Tomando en cuenta Que a eso me dedico Te hago playeras De tu canal Game & Play Para que vendas Mercancía Del canal Y personalizado Una playera Para Giovanni Otra Para Giovanni Y así Y hay que eliminarte También Una playera Lo que pasa Es que Te acuerdas De Te acuerdas De Pot Sí Este Ya es que Su chava Hace streams Así No sé Si en Su Afán pendejo De creerse Niño malo Para llamar la atención De esta chava Empezó así Con esa facetía Andar insultando A todo el mundo Espérate No esperaba menos Jejeje Eh ¿Quién es a Chiapas? Chiapas está en Sí, sí lo tengo Pero él Streamea En Like En Twitch En el YouTube Morado En el YouTube Morado Creo que ahorita Estaba en directo No me acuerdo También lo que estaba En directo Era a Sammy Pero No, todavía sigue En directo Déjale Te comento No sé No sé ¿Quién será Sammy? Supongo que Skyrim Lo está jugando No está jugando Se parece al Skyrim Pero no es el Skyrim Está en directo Le diría que viniera Pero pues está en directo Es que se me hace muy mamone Ay wey Otra loli de la vida real Ella no se ve tan loli Se ve normal Y el Yoni El Yoni ya se fue Baja mi Shioni Sí Es que no me quedes Yoni Se murió el amor Me cambió por Lucero Jajajajaja Su loli Ay ¿Qué les tiran Lucero De loli? Vé Reservé En los comentarios Ay Qué tierna Dice Me se ve con madre, si me gustó este mod de gráficos, pero el otro si se veía muy oscuro Lalo Narciso Rivera, los amigos son amigos para siempre y por siempre, no es buena o las pocas palabras, no, si, todo lo que escribió ¿Quién es Lalo? Ah, ¿qué onda Lalo? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Cambiamos el Heilito por el Zelda? ¿Protagonizado por Zelda? Bueno, esta no es Zelda, pero... ¡Ay, pendejo! Yo le digo la Linka Linkle, Linkle, sí, Linkle Doña Link Doña Link Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Seguidor Sigue el Game & Play para conseguir esa insignia Lo de... sí Pero pues yo soy el creador del canal, no sé por qué me hiciste Se lo estás viendo desde mi perfil, ¿no? Un poquito con esos ricos que hizo A ver, ¿a poco es uno de los que les gusta escuchar a los monas chinos? ¿A quién no le gusta escuchar a una mona china? Como la morra que estamos viendo ahorita Mi amorzote Sweetlane Pues no, ya no me estresó Nomás me estresa que diga ¡Horrores! Me gustó, pero sí Era maldiciones Las regias se oyen bien bonitas diciendo maldiciones Eh, está bien mamada la Loli, mira Es un Samus, ¿no? No, sí está el mod para que sea Samus Pero no lo quise instalar Porque las armaduras están bien feas Como que las hicieron a la misma... Ah, chinga Ah, sí, cierto Una bomba Sí, pero... No mames Toma eso Ándale, carga Ándale, rápido, 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 rápido ¡Métete! Yeah Otra ¿Por qué no? Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así los amigos con H son Amigos con H Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Si los amigos son Porque así Los amigos son Porque así Nunca los... Nunca los... Amigos son Porque no eres... Ni esta ni la del mejor día Son los que me faltan Porque no eres... No eres un hombre de cultura Nada pasa, es que... Tengo que ver los capítulos viejos ¿Cuál era la del mejor día? El mejor... día... No, no A ver... Tengo que mandar a esas pendejas Ay, wey Tengo que mandar a esa pendejada Volando hacia allá ¿Pero cómo lo hago? La cosa sería... El mejor día ¡Me! Dale, dale, dale Eso es verga Ahí quédate Y... ¿Dónde está esa cosa? O no era necesario Creo que no era necesario Creo que no era necesario ¿Quién dijo así? Claro, nacido Y el... Bello ¿Por qué se puso Diana? Ah, es que iba a poder riar ¿Diana? Ah ¿Por qué estuviste acosando a una chica que se llama Diana y se quedó en la memoria del cel? Casi... Eh, bueno, si no viene Zarks, invita a Brenda... A Brenda... ¿Cómo se llama? Ah... ¿Cómo se llama la vieja de... De Zarks? Que me fue el nombre... ¡Andrea! Aunque creo que se la mandé Así se llama el chavo, Zarks Se llama Uriel Pero su página se llama Zarks ¿Lucía? Zarks Ah, ah, Lucía Sí, habla de Lucía de Perdida Lucía y Andrea Yo te conozco una Lucía Andrea Ah, sí es cierto No, ese no Eh... Giovanni no habla con Andrea Giovanni conoce a Kraken Kawaii Kraken Kawaii se llama Lucía Andrea Ajá Sí, sí sabía Y no se baña No se baña Si estás viendo esto... No. No, no te puedes quejar Tu tampoco te bañas Sí, pero yo no digo que... Que sí te baño Que sí me baño A ver, ¿y ahora? Ahora como me van a pelear, me van a tener que bañar todos los días, y luego. De transportarse. Se supone que nomás iba a hacer una prueba y ya me quedé aquí jugando. Está chido el cotorreo. Está chido el cotorreo, sí. Nomás están viendo dos gentes, pero pues la están cotorreando. Con esas dos, así. Muchas gracias por vernos. Ahí salimos un punto. Sí, ahí está. Sí. Ya no tengo mi barbita. Suelta mi barba. Este es mi nuevo celular. Trae Whatsapp. Si funcionara, sí. ¿Qué tal se ve el directo? Se ve muy pausado. Sí, que se fue tu barba de hombre. Lalo, entonces. A. A. Es que tú no me conociste con barba o sí, Lalo. Porque ya pinche barba de... Y es A minúscula, güey. Vamos sin mar. Es A minúscula y se le deja aplanado al A para que salga así arribita, chiquita. Eh, eh. ¿Qué? Eso pones... Si es en teclado es ALT-GR-A. Mmm... A. Jejeje. Yo ahorita yo. A. 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 O sea. A. Está bien. No, pendejo. Y... Y... Ahí. Y... Ahí. Ahí. El Pac-Man. Y pelado como el pendejo del Daniel O sea, ahí se nota la educación Y a quien se lo quieren en su casa Daniel, el que ahorita puso a insultar Sí, Daniel Salazar Andrea Biersk, me hablaron 7u7 Hola Andrea, ¿cómo estás? Mira, te metimos en un juego Aquí estás Johnny ¿Me etiquetas cuando vayas a pelear con el Centaleón para ver la chinga que te mete? ¿Con quién crees que estás hablando, papi? Me lo voy a bajar de una Es de agua, dice Andrea, muchas gracias por el like Bienvenida ¿Cómo estás, Andrea? Anda anda tu novio, Pitero, dile que venga A cotorrear ¿De dónde es esa Andrea? Tiene un apellido como Oso Gracias por el like, Lalito Media hora después, pero gracias por el like ¿Dónde iba a ir yo? Ah, para acá Ha de ser ucraniana Pues Uriel y Andrea no son de aquí, o sea, no son de México O sea, sí son de México, pero no viven en México Creo Creo que te entendí Según nos han contado Y Giovanni, Giovanni es de... ¿De dónde dijiste que eras de Yucatán, no? Sí Bah, se me parece regio Y Eduard, que ahorita no está, pero de repente se pasa, Eduard es de Colombia Ah, qué padre ¿De dónde eres tú, Lalo? Oye, sí, a Lalito no le preguntó ¿A dónde eres, Lalito? Mira, como tiene la foto de un italiano gordo, debe ser de Italo De ser de Italo Veracruz, que es de Veracruz, Giovanni Ah, sí, Veracruz Ay, Andrea vio de Nueva York Sí Junto con este... También este... ¿Cómo que ido? Uriel Vamos a andar a ver el de aquí, a ver qué tal New York Voy a audicionar así en obras de teatro Ajá ¿Cómo se llama? ¿Broadway? No Broadway ¿Sí es Broadway? No, ¿Broadway no está en Los Ángeles? No ¿Está en Nueva York? Es Nueva York Ya sí El cuchillo ¿Qué onda, Azurio? ¿Qué onda, Azar? ¿Cómo andas? No, o sea, la chava contestó Ah, Azurio Porque Motito subió el cuchillo O sea, que viven en Nueva York Sí Ellos dos son de allá Qué padre Ya sé Sáquenos de Latinoamérica Antes de que me suiciden Bajan las manzanas Ah, sí, porque no traigo nada Manzanas pochadas ¡Ay! Todavía dirá eso Eh, pero tú has pochadas Pero tú has pochadas Sí Vamos a cortar el árbol Es más Más efectivo Y lo agarramos Johnny Yo soy de salpillón Pero a ti no te preguntamos, Johnny Tú eres de la Wayu Mata a una cabra Y haces brocheta de carne Sí ¿Sí se puede dar? Sí Ahí los estoy asando Para que me den más Ahí está Ahí nos asaron dos De hecho yo traía Sí, sí traigo una carne Ahí está Déjame, voy a pescar Porque Te puedes comer a la ranita Que mataste Sí Y me da resistencia Vamos a encuerarnos ¿Quién hace manzanas? ¡Ponta más a este pendejo! Ya nos encueramos Quítate la espada también Y vamos a nadar ¡Ay pendejo! No era así Bueno, pero me salió Ya hay que esperar Mira Un Cojolín ¿No? Un Coloch No, Cojolín Es la isla de Zelda de Game Boy Subete Subete Es que sí Nada más rápido Cuando está encuerada Ay, pensé que era Link Parece Se supone que es la versión Mujer Es la versión La versión femenina De Link Templo del tiempo Hasta después de como Como Después de un año Después de un año Me di cuenta que Por el templo del templo Del templo Para acá arriba Podías entrar a aquella zona Y yo siempre le daba la vuelta al mapa Me iba por acá Y andaba trepando el pinche cerro Uy, uy, pendejo Ah, se oscureció Ya Nada más que active el botón de Xbox Aquí me dan Bueno, pues en sí Se supone que los gilianos No tienen Son ambivos ¿No? O sea, Link siempre pudo haber sido una waifu No, güey Los gilianos No tienen sexo Si tienen sexo Los gilianos, pendejo Sí En Hyrule están Los humanos Los normales Los gilianos Que se supone que tienen Son descendientes De los De la diosa Irie Y tienen las orejas Son escasos Pero sí hay Los kokiri Hace demasiado frío Si no le pones remedio Empezarás a perder energía Como en la vida real Ahorita mis patos Están congelados Creo que aquí todavía no Necesito ir al otro ¿Pero dónde está el otro? Mira, se cansa Los que tú dices Que son tan vivos Son los juanitos ¿Se llama Juan? ¿Ello no? Yo no me llamo Juan Ese es mi apodo Después de esos cinco minutos Tres comenzar Queda uno agotado Esa es la actitud Me caí Después de los cinco minutos ¿Sabes qué quiere decir eso? Si estuve viendo el video En los comentarios Qué chido Me caí bien Entonces el zarce Se quedó bien Bien latiné Entonces el zarce Se quedó dormido Luego luego Ni siquiera aguantó Después de los cinco minutos Se quedó dormido Está bien Le fue bien Mira, puedo jugar así No tiene retraso Dormido medio palo No sabía que podía jugar así En lugar de ver El juego Veo la pantallita Del directo Y sirvo que leo los comentarios Besito en la cola Para el deck Ay, gracias Yo te doy un besito En la frente Porque luego el zarc Se enoja Y ahí anda llorando Good night Descansa, Andrea Te chingan las mujeres Y los demás ¿Por qué? ¿Por qué no quieres a Giovanni? Ya este güey es chido Así como así Yo también me quedé viendo Tu gameplay Porque yo pensé Que ibas encuerar a Link Si hay un mod En el que le quitas O sea, le quitas La ropa Y si está encuerada Pero no No, no la instalé O sea No es esta versión Que instalé La tendrá rasurada Te diré A ver, espérame Espérame, espérame O sea, Link Los amo a todos Bye Me va a llevar En los micro Y hacemos esto Un poquito más Para acá Ahí está Besitos, besitos Chao, chao Aquí era donde Tenía que cocinar Le dio asco El amor de Andrea Giovanni ¿Qué? Le dio asco El amor de Andrea ¿A quién? No sé Así comentó Giovanni Ah, ya Primera vez que te dice algo Que no es un insulto Carnal Y te vas Dejame ching Ay, ¿cómo que no? Entonces así se llevan Sí Es chido de Andrea Todos en mis directos Son chidos Y tienen un Y tienen un nepesote Menos hoy Hasta Andrea Tiene un nepesote ¿Cuándo te caiga tu casa Hacer Steam contigo? ¿Quién dice? El Johnny Cuando quieras carnal Es más caerle ahorita Al wey que tosío Ah No, yo Yo tosí porque ando crudo Voy a volvitar Leonardo Alvaro Rivera Muchas gracias por el like Y muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Cómo estás? Te la pases chido Estamos diciendo Puras boludeces ¿Qué comieron? No, no más A mí no A mí no Wey A qué tosío A Shrek El Leonardo Shrek Andrea tiene nepe ¿Quién crees que es el macho En la relación Wey? De esos dos vatos Andrea Obviamente ¿Tú crees que Que el Zarks? Perse el diario De un anciano Desde que vino De este mes Te he tenido Suspíos Le he cogido El gusto de cocinar Ok Ah, comimos tostadas Yo No, vente Revolví cerveza Con vino Por eso me siento así ¿Cuándo fue? Anteano El domingo Estaba Estaba tomando cerveza Y luego sacaron vodka Un vodka sabor mango Banero Sabía con mar Pero Ay Estaba bien dulce Y luego lo rebajaron Con Con Sprite Estaba muy rico Pero Me empalagó A mí se me borró La memoria Y luego me dieron Aguas locas Y luego más cerveza Y por eso Hoy también ando Medio crudo Yo no necesito La cascada forrada Ten en coma Seguir leyendo Ok Entonces no perdón Se puede olvidarme De anotar los ingredientes Plena Mi receta tan especial ¿Qué tal da todo? Carne de casa Leonardo Alvarado Rivera ¿Qué onda? ¿Qué onda Mishra? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Pues aquí Encuerrando a Link Aunque el mismo Escogía la vida ¿Cuánto cobra por el clase? ¿Cuánto cobra por sus clases? Ah pues Es recta clase los jueves Los jueves Necesito esta Necesito esta Lalo Narciso Rivera Hola Ya te habíamos saludado Lalo Creo que le está diciendo Hola a Shrek Ah ya Eso te iba a preguntar Cómo te fue tu pera Ay luego Fueron unas morritas No no es cierto O sea si fueron morritas Pero Tu vida Aquí no sale Estás tú wey Tú eres un speech chismoso De todo el mundo Ya sé Por eso no me he conectado Porque me andan cazando Por eso Vaya ignia Ah ¿Qué es esto? Hola Cha Es un link Versión mujer Está modificado Necesito una lubina De Hyrule Esas madres Estí Carne de casa ¿Dónde chingados Consigo carne de casa aquí? Ya no me acuerdo Presta esta madre Sí Esta es una versión Modificada Del Zelda Breath of the Wild Para PC Donde reemplace Al Link Por Link Versión femenina Que la traigo Encuerada Le va a dar fría A la pobrecita Vamos a ponerle Su faldita Traigale una falda A la niña Tenemos su falda Y su camisa Del Switch Ahí está Toda una E-girl Está bien Bonis Ahí para que se acomode la cámara Ay pendejo Una guay También me faltan algunos mods Porque hay algunas ropas Que le puedes poner Que no tienes que conseguirlas En el juego Así directamente Se le pone ¿Sabes qué me gustaría? Que la disfrazarás de norteña Con un sombre Unas botón Estoy seguro Estoy seguro Que sí Un paracha Que sí Ha de ver Ese pinche mod Unas botas Trivaleras Eh pinches ovejas Mátenlos Hace frío ¿No? ¿Te refieres al juego? ¿O de veras? Un lado Pues aquí sí hace frío Por eso este güey Está Está cobijado Y yo traigo Y yo traigo el suéter puesto Por eso no me suda Prendería el calentador Pero Es eléctrico Y soy codo Sí, ya sé Sí, ya sé Ah, sí Está haciendo frío De veras Este güey ¿De cuántas gradas? ¿De cuántas gradas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siempre parece un vagabundo Mamón Soy un vagabundo Es verdad Soy un vagabundo ¿A qué le voy a hacer? ¿Dónde había carne de casa? ¿Dónde había carne de casa? Ah, ya sé dónde Qué bonito se ve Mi telacres Podría quitarle el mod Pero tendría que volver a cargar el juego ¿Para qué quieres quitar? Para que vean la diferencia Que se cambien chingo Me vería por aquí Pero bueno Sí, vamos por aquí Ok, no sé putos Aquí sale un güey Que sí me mata de un golpe Sí, me caso Es el John Yo también Sí, se casa otra vez Es el John No, mi espada Pendejo Mátate una de Chente Fernández Estos No, tú canta güey Tú eres el cantante Pendejo Estabas ahí Bonito Estos 11 ¿Cómo iba esa? ¡Ay, ay, ay, mi holo! Al azul Al azul ¿Quién dice? ¿Quién dice? Lalo Ah, pues Está bien, Lalo Muchas gracias Igual por pasarte un rato Ya voy a hacer los directos más temprano Y ya voy a jugar Fortnite también Ya lo actualicé Ah, lo que lindo, Lalo Sí, Lalo Tiene el qué? ¿11 no me habías dicho, Lalo? ¿Qué? Buen Lalo Mañana tiene clases ¡Ay! Lalo Por eso es mejor comprarte una PC Si tú compraras un Switch No podrías jugarlo así No podrías poner una mona china Bueno, no es mona china Voy a comprar el Switch yo ¡Ay, hijo de su pinche marco! Una manzanazada Una manzanazada ¿Cuánto cuesta el Switch OLED? El nuevo, no sé Pues viejito se lo andas consiguiendo unos 3000 dólares Gracias, Sao Ay, el pinche Giovanni sin esa de la rola Estos celos me sendaño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin vos ¿Tú tienes Switch, Johnny? No sabía Johnny tiene el Switch Y también tiene el Zelda Su hija es fanática de Zelda Es una niña de cultura Hija del padre Más orgulloso del mundo exactamente Yeah Pongo de pie Nah, tengo hueva Yo también lo pongo rápido Pero hace frío Yo tengo hueva Y no traigo calzón No traigo calzón De hecho Se cago en el tubo Límpiate bien No hacieron directo No, ¿eres quién, güey? Para criticar mi pulcritud, güey Ya sé Pito más tú El light Güey, que hay niños presentes Tú chingadas O sea, yo estoy jugando Con una mona encuerada, güey Pero hay niños presentes Como el niño que nos regañó Que decir maldiciones En Grand Theft Auto V Sí, es cierto Hace mucho Hice un directo Estábamos jugando Grand Theft Auto V Y se unió la partida Un niño, pero El niño nos empezó A regañar Porque estábamos Hiciendo maldiciones Mientras nos estaban Matando con Un rifle Y yo de baboso Y yo de baboso Y yo de baboso Y yo de baboso No mames Está jugando Grand Theft Auto V Y es un niño Y pues sí, es cierto Que no digan ¿Qué hora te pones el directo? Es que no sé a qué hora te pones ¿Quién dice? Este, Lalo Narciso Los voy a volver a hacerlos A partir de las 6 de la tarde Ajá No, es que Los estaban pasando a hacer A las 6 de la tarde Pero Está bien Ya terminas Y ya Le ponemos a Chabana A Chabana Es el Johnny Así es Es una niña de cultura ¿Quién es una niña de cultura? ¿Yo o...? Ah, la niña Su hija ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama su hija ¿Mahana? Tiene un nombre también bien chido A las horas que como Jajaja ¿Quién come las 6 de la tarde, Lalo? ¿Están cenando? ¿Cómo se...? ¿Tapamos que cenaran las 6 de la tarde? ¿Y por qué no? Como Delta Come todo el día Estará conectado El marrano del Delta Para Poderle salud Vamos a ver A ver Amigos Los amigos Son amigos Vamos a buscar El Delta ¿Delta marrano? Hace una hora No hemos conectado Voy a estar practicando Ah, que te quites de ahí Voy a ir viajero Coger ¿Cómo que no tengo...? Pendejo Woco Chingado Voy a desactivar ese botón Sí ¿Qué? ¿Qué? No mames ¿Qué es que? ¿En serio? ¿Cómo que qué es? No mames Pues es N-M-S Es la abreviatura De No mames Y no mames Es No digas mamás Mary Según yo recuerdo Aquí había un Un colo El colo es el Ah, me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Son los De madera ¿Va? Sí Es decir Viva Dios En inglés Somos adictos A Cristo Por eso Me has pillado Fíjate La noche Sí se ve Oscura Pero no O sea Sí ves No como en el otro Sí le marca Realismo Pero no mames El otro sí No se veía Ni madre ¿Qué traes En la mano? Traía un arco Pero ahorita ya puse La Antorcha No Este güey Me decía Donde están Los Vamos a ver Sí, pues me estás Estalqueando Y me estás Hostigando Voy a hacer mis Frutas pochadas ¿Sabes? Coger Ándale Qué buenas opciones Tiene ese mod Ah, dice Dice Coco Coco Frutas pochadas Vámonos No sé a quién Querer Estás chavito Como para andar En esas Tribulaciones Tú ¿Qué dice Lalo? No sabes A quién Querer No todos sabemos Querer No todos sabemos Amar Pero todos Pero todos Sabemos Amar Amar es Perder Ok No, no No me lo sé ¿Qué iba a hacer yo? Sacaste Pebe Mamá ¿Qué haces? Estoy Sentado en escravidas No ves Tengo tanta energía Como antes Oye Cuánto más comida Puedes cumplir En que se lo haga Para cocinar Se lo requiere Se aprovecha Que no He cocinado Esto Oco si son las 11 Se me hace muy Se me hace Reciente Tergalería Si quieres un poco De carne de casa Este es el lugar Indicado Hay muchos animales Por aquí Ajá Sí Pensé que me ibas a decir ¿Dónde mamón? Se troleaste tú solo Sí Es que me acuerdo Que sí me decía Dónde Pero creo que era de día Ahorita Pues ya es de noche Ah, ya vi Necesito un arco chido Para que le haga daño Se me han reído Ya me crecié Ya me crecié Oye ¿El Shrek ya se fue? ¿Ya se fue el Shrek? Sí Ahorita nomás Creo que están vivos Lalo y Giovanni Ahí está Ahí está Bye Todos sabemos Cetas sigilosa ¿Qué es eso? Cetas sigilosa Acá había un campamento Bokoblin Vamos a ver Qué chingados me dan Acercarnos en modo Modo sigilo Tintintintir Ah, mira Está cazando Un Ahí se me olvidaron Estos pendejos Tintintir Déjense venir Holmes ¿Dónde es lo que se salen En el local y nada Cuando anochece Los Style Shields Lo que no me gusta Estos güeyes Es que no se mueran Hasta que no les chingues La cabeza a todos ¿Se pelean entre ellos ¿Ustedes también? Sí Sobres, vato Sobres Dejes venir Tiene resguro Carne de casa La porra Bokoncerro Dele Dele Tomás Ponle Barroque Dele wey Dele puto Me la viene Wanga Oye Pinche juego divertido Nomás lo iba a probar Y ya Ya me lo quiero terminar Es como droga Y eso que ya lo O sea Esta parte es el tutorial Y ya he jugado varias veces Como que está entretenido Una nota que cae en la oscuridad Produce una onda Ah chingada ¿Quién dijo eso? Lalo ¿Quién anda de filosófico? Wui, wui, wui Una nota que Es una canción Alejandra de la Peña Lo está viendo Eh, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Nelly Ya ni te contesté por eso Pero mira Estos son los resultados Ay, hijo de su Una gociérnaga Instalamos una monita china Yo sé Que fin no les andan Ya nomás Que nomás empiezan A ser ciertas horas Y nos ponemos todos filosóficos Olvidé mi monóculo Para reírme bien serio Escuche Al salmenique Al salmenique Voy a enseñar A ver todos Cuando una onda expansiva ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? No, cuando cae una nota en la oscuridad Pero si es una canción ¿O algo así? Creo que sí Si no, que derrite un gran glacial El cielo Esplandece En mi alrededor Alrededor Y volan Destellos Brillan a la nube Sin fin Con libertad No puedes Tiene mucho el que no veo Goku Ay, chingada madres No puedo apuntar bien Ay, mero Sí, a huevo Soy la mera de él Está difícil cazar de noche Pero me la pela Hablando de Cazando de noche Viajando en Caballo ¿Por qué todavía no te aparece Epona? Eh, porque todavía no salgo de la zona Tutorial, pendejo No te estoy diciendo El cielo azul El cielo azul Ah, de A ver Ay, hijo de su pinche madre Se me olvida que estos güeyes me atacan Ya va a amanecer Va a otra Pelation Necesitamos Una lubina de Hyrule Pero esas no están aquí Qué espantáceo Fíjense Ahorita prende el calentador Ahí hay otro El buen Yomi va a dormir Pendejo Sabía que era más arriba Curre No, ya se escapó Las lubinas están acá Nada tiene paz No me acuerdo acá La lubina en los lados De la barda Y un lagarto Rabo Y se me peló Un lizardo Un lizardo No se ve el amanecer La neta Este mod se ve bien chido La neta Esa es miniatura O sea, me puedo quedar aquí Un buen de rato Buen día Había una portada Una revista ¿No? Que era ese Crepúsculo Digo, se amanece Crepúsculo Ay, güey Atínala 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 Es que la palanca De este pinche control Está medio jodida Se me engarrotó Se me engarrotó El garrote Se me engarrotó El chamorrote A ver Lubina Jairo Ay, pinche grío Pero había más, ¿no? ¿Qué había más? Me estoy guiando De Minecraft No te burles Me encontré un cubito En Minecraft Minecraft, Minecraft Ese vato Trabaja en Google Sí, sí me hubieras dicho Hace cuánto Que pegó eso 2015 Hace 5 años Ponle Hace 5 años Ponle que tenía ¿Qué? 13 años En ese entonces Entonces ahorita Tiene 18 Y trabaja en Google Tú tienes 30, güey No tienes Jali 34, ándale Ay, voy a valer Chetos A Giovanni Se le cayó Por el frío Chale, la culpa El frío No Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo un lagarto Raudo, ¿no? Por aquí No, no tengo ninguno Ah, esta madre Es rauda Pues ni modo No, no me la puedo comer Chale Llega, llega, llega Llega, llega, llega Llega, llega, llega No, valió madre Perdóname el ingle Vas a comer Unas frutas pochadas Vamos a tomar agua Ya, llame agua Ahí está Allá Hay un vaso No, ese es el tuyo El mío está ¿Quieres tu vaso? Sí Hay uno con coca Y otro solo El solo De preferencia Ahí está Voy a cambiar todo Para que no sea Todo el desmadre En el fondo Aunque no ponga La pantalla verde Que no sea el desmadre Temperazo Pero sirve A más Sirveme agua Pulo Todo Todo Ya me la tomo Por ti también Pues si puedes No hay pedo A ver ¿Por qué esta madre no se F? A ver ¿Qué va a hacer? Servir agua Pendeje En mi otro departamento Tenía un fondo bien chido Con las consolas Y todo el pedo No sé por qué Aquí tengo Parece que Vivo un sucio vagabundo Aquí En el Mario Te quedas Sin vida Unas monedas Pon Mario Vida llena No entendía el comentario De hecho Si quería descargar El Mario Odyssey Para jugarlo Con doble casa Ya no tengo El otro De Epa No me lo recuerdas Porque lloro Vamos a volver Pero como dueños No rentado ¿Cuál DEPA hice tú? ¿El DEPA El DEPA El DEPA Yabasolo Yo quiero Retar Cuando me paguen Yo digo que El viejido Quiere vender allí Hay que ser millonarios Con la empresa De OnlyFans Y luego ya Compramos el Departamento Y son Son cuatro Departamentos We rentamos Tres Y con la renta Sus tres Es un tiburón Exactamente Ahora van de chingadas Van de chingadas Está el mono Este para cocinar Acá está Acá está Gracias Por el agüita No mames Las fotos de patas Sube Súbelas al triple Siempre cortaste las uñas De los pies Para que Sube las bolas Deja tú las uñas Wey Quitarme los pelos Tengo Yo tengo pelos En los dedos De los pies Wey En medio Ah Pendejo Somos unos Podis Ahora sí Era una Lobina de Hyrule A mí Y al Sark También El triple Era una carne De casa Les mandas nudes A A sus camaradas Era esta madre Al Sark Pero No voy a decir eso Porque si todavía Está Andrea aquí Vas a descubrir La mentira No creo Que Síga Seres Dios Carne Con pescado Picante Creo que era Esta Sí Y Ahora Con este baboso ¿Qué onda güey? Ya sé Fue de hace rato Sí, ya sé Acámos por regreso La búsqueda ¿Qué haces? Ay Estoy cazando Obviamente Haces lo mejor De agacharte No te vas a espantar Todos los animales Que te agaches Dijo el viejito Sí, viejo Cero Bueno, ahora sí Hay que ir a la zona De frío Déjalo Tiene que descansar Para estar en sus clases Son clases en línea Sí, no Son clases en línea O son presenciales Creo que es en línea Te tomas una foto O haces un GIF Haciendo esto Y ya lo pones en la cámara Ya Ya te quedas dormido Ya te quedas dormido La hace ya Cuando Cuando estés despierto Lo estudias ¿Para dónde era? Pues ya no Por la parte peligrosa Que es por aquí Yo también Sí la apliqué Giovanni Tampoco estás estudiando Giovanni Te veo muy grande Universidad No, también Bueno ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Tienes 17? ¿No? ¿Tú, Giovanni? ¿Este Giovanni ¿Es tu primo? No, mi primo Está todo puñetón Ya sé Pero entonces no es No Bueno, fuera Que fuera mi primo Ya quisiera que mi primo Fuera tan chévere Como el Giovanni Carajo Te estás cayendo Tú La primera es que me caigo Tengo 15 Ah Bueno Tengo 34 Ah, sí, es cierto Te quiero ese pinche lagarto Que está ahí Ándele, güey Ay, las ardillitas Son niños Lagarto raro Pues Es que Pues entra de todo O sea Por ejemplo Poniendo una waifu De hecho Es una waifu encuerada Es que es el pedo Si están chiquitos Estos matos Están viendo Que están con una waifu Pues no, no, no No es nada Del otro mundo, men Pues nada El atractivo visual Es el que vende Aparte pues Ni que no vieran A las demás Streamers de Facebook Ah, sí De ahí venimos De hecho Estábamos viendo una Búscala Se llama Suite Line Te la recomiendo, Giovanni El Giovanni es un hombre Cofre Cultura Creo que aquí también Había un cofre Pero no me acuerdo Dónde Yo sigo uno Que se llama Angel Legend Está bien hermoso Ah, aquí está Pajeros ¿Quién lo dijo? Giovanni Escríbelo No sé cómo se escribe Angel Legend Ahí está ¿Dónde está el mono a este? Ah, mira Ya lo Ah, volvió el Johnny ¿Qué onda Johnny? ¿Cómo anda? Eh, tú Estás jalando ¿Estás jalando Johnny? He pasado una buena idea Tolerar el estudio Por conseguir algo De año para el juego El nombre es la morra No, el vato Ahora que me fijo Eso no es Mi hacha No, no es Agent Legend Eh, güey La morra Que hace Steam Pinche madre Quiero darle la Estoy buscando Al caballo El Johnny Ah, es que hay un caballo Que es Que es un esqueleto Creo que Sí, creo que Es más fácil De que lo agarres Si le compras Una máscara Al pinche Vendedor raro Al vendedor Que está En las montañas De Kakariko Que te compra Cosas de monstruos Creo Siéntate Por favor Necesito Que hablar contigo Para que me des La pinche Túnica Ahí estás ¿Qué onda, mijo? Te sentiaron, Laldón ¿Qué haces? Estoy reponiendo fuerzas Junto a la calidad De la hoguera Tienes cara de hambre, joven Mi cerrola está a tu disposición He cocinado esto Ahí está Pero ¿Y esto? Es nada menos Que mi increíble Roseta de carne Con pescado picante Sin ninguna duda ¿Pero quién? ¿Cómo has? ¿Qué ingredientes Los has puesto? No sé leer Claro, eso era El ingrediente Que faltaba Era una lubina De Hyrule ¡Huevo, pendejo! Buen trabajo Has demostrado Que tienes talento Para la cocina Y por eso te mereces Esta casaca forrada Ahí está Se ve bien bonita Ahorita se la pongo Simón, Simón Con esta Alcanzas el frío Gracias a mi receta De carne Paso frío Ok Vamos a quitarle El escudo Para que se ve No me muevo Con el escudo Vamos a quitarle Vamos a quitarle Este Tanto mame Para un party Ya sé Pero está Está más chido Porque No tienes que andar Cocinando Para que Se te quite frío Mira Mira Si le queda bonito Este 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 streaming Lo va a hacer Ya dormido Lo van a ver dormido En el streaming Vamos Vamos Rayos La ropa interior Es que Hasta que tengan Las armaduras chidas Porque todas las armaduras chidas Son Son bikinis No 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 vamos a hacer Eso más No No Vamos a hacer eso Y Y Y El Dejé El Dejé 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 Quiere ver Abajo Sí A ver Dime Quien Quien es el que comenta Carne asada Como que carne asada Weirin Alforja Vamos a hacer más Coger Y Unos Brochete de setas Víctorizantes Vámonos Pero no tengo armas Hola amigos Vine a partirle Su madre Espero que Espero que se la pasen Ay pendejo No te fiques No te fiques Si ya te vas a acostar Voy a quitar la cámara No te fiques No te fiques ¿Por qué no me dices Los comentarios Wey? Sí Sí te dije No te fiques No te fiques No te fiques un comando Para que me sigas Si no me has seguido Escribes ese comando En el chat Y me sigues Y me sigues Dice este panda Que ese link Le puse a link Le puse a link En lugar de link Por eso se ve así También le puse Un mod gráfico Se ve más chido Ya digo Si se llaman Y quieren verme dos mil Imagínate que Chingos visualizaciones Nomás pueden hacer Un pinche Chingo bien Hay vatos que sí Sí pegan Es lo peor de todo Wey El otra vez vi Un directo De una quesadilla Mimida Una quesadilla Tapada con una servilleta Que tenía 24 mil Vistas No Si estaba en vivo Neto Si si lo vi we También el de hielo Derritiéndose Y tenía 24 mil Espectadores Nomás Que personaje De Genshin Es ese De Genshin Impact De Genshin Impact 24k Dios wey Bueno Ya estaba patillo man Y te voy a dedicar Esta Esta soñada Mocha Está dormilando Al cinco minutos Canta Juanito Carga en tu voz Mi voz sensual ¿Cuál cantaré? ¿Te aceptas sugerencias? ¿Qué canciones quieren que cante? ¿Qué canciones quieren que cante Juanito? Lo que veo a perder a Yarek Digo Lo que veo a jugar a Yarek Caballo Caballo De Troya Es que el sábado pusimos Tierra Santa Y me acordé Ándale Pinche cosa Me gusta que diga Me cuando viendan las madres estas Está bien linda Linkly Estos hongos Me dan resistencia Aguante que no es mujer ¿O qué? Caballo Homosexual De la montaña Está chido Fuerte en año nuevo El que aventaste ¿Eh? Lalo Creo que Lalo ya está comentando Dormido ¿No? Posiblemente Mucha tina de eso ¿Eh? Ah bueno ¿Cómo iba la de...? ¿En qué planeta Me quedé? ¿Eh? Fue por un tiempo Y nunca fue Sin tan Eh, pero se me distorsionan la voz Regálame tus labios Los quiero cuidar ¿Cuál estás? Como tú Hay labios rotos Ah sí Entrégame tus labios rotos Los quiero dejar Los voy a cuidar Soñé Ah, así no me la sé Creo que estaba más fácil Ir por el otro lado Pero bueno Ya tengo mis repas Para el frío Sí, era primero Lo otro Qué pendejo ¿Cuál es la de soñé? La de soñé ¿Es la de qué hice? Te soñé Y ya no me la sé Búscala güey Tienes Google ahí Ah Es la de Todo el tiempo Estoy pensando en ti Qué pendejo No era por acá O sea, me regresé Dioquis Pero bueno No estoy tan lejos Uff La de azul ¿Cómo que la de azul Lleva ni Dice la lo que La de azul Hay una canción de Zoe Que se llama Azul Te falta oler a humedad Y invitar a las morras A la cineteca Luna Luna No me abandones más La barranca Grabe en la penca de un maguey Tu nombre Juntito al mío Me acuerdo cuando esto era bien Bien revolucionario De que Ah, puedes tumbar arbolitos Para hacer puentes La siena anunciaron Y el pro Pendeja Guarda eso Ahí está Eh ¿Quién es más chingona Que Linkle? Pasa por un abismo En tacones Cáete No Jeje Ah, yo quería grabar Un video Rompiendo una copa De cristal Con la voz Ah Nunca se me ha hecho Corta una chiquita Jeje ¿Quién es corta una chiquita? Eh, yo Anita yo Ah Cortanita Cortanita Chingado ¿Por qué me viene aquí De noche? Bueno, ya que El árbol Hola No ha tuyo Jeje Hola amigo ¿Cómo estás? Link Toma puto Jeje Hoy es un buen día Para vivir Leches de fuego No quiero que se den ¿No? Aquí ¿Cómo era? Era por acá No se ven los calzones Al inca Ahora sí Vamos a encuerarla No Ahí está No se ve nada ¿Qué va a dar andar? Ya que Se está tapando todo Adiós Mañana Adiós Mañana Adiós 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 Cuídate Descansa Mañana Si mañana hago Como por ahí De las seis De la tarde De la mañana Gracias Adiós 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 Ah chingado ¿Qué? Se escuchó Como que una Una psicofomía Una voz que nada que ver Con la tuya y la mía Ah no le Se oye raro ¿Neta? Sí ¿Ustedes lo escucharon Lalo? Como un susurro Si escuchaste eso Giovanni Yo no escuché ni madre Sí Si oye yo Una voz aparte de nosotros No lo sé Falso Pero ese ritmo No 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 Súbete Súbete Llega Llega Eso Uff Hasta me Cuando a otro Alucino cosas Hasta me canso yo Como si yo Te cansas de ver Ahí estás Subiendo una montaña Con cacones Chingona La link ¿Quién más chingona Que eso? Nosotros nos van a coger Ya este team ya tuvo De todo Canciones Este Baneados Y Oye ya no volvió Algo Si eso fue Y terror Sí Ya no Ya no dijo nada Este es al azar Regálame Tus labios Rotos Los quiero cuidar Si te cansas Si te cansas De subir la montaña Ah no No Se Sí se cansa Y se Se suelta Se cae Pero como estoy bien Pincha al toate Pues sí Sí se muere Se las llega 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 Se llega Llega Pecador Adorar Niños De rodillas Eso Verga ¿Qué poder me da este? Hubo verdades Contadas Por André ¿Qué? ¿Qué? ¿Entendí Comentándolo? Hubo verdades Comentadas Por André Que Duró 5 minutos El Uriel Dejándose Pichimare No Si estoy Guapo Si estoy guapo Puro pedo Si estoy guapo Puro pedo De la morra Que me pidió Mil tres Nos pesados Sí ¿Ya se fue Pandita? No sé Pandita a veces Nomás pone El directo Y se pone A hacer Cosas productivas No como nosotros Ya se El Pandas No lo veo No, como te engañes Que no No lo veo Ya Yo también Que no lo veo En persona Ya tiene rato Regálame Tu corazón ¿Quién? ¿Quién dijo? Panda Panda es un Amigo Nuestro Como Tiene rato Que no lo vemos ¿Qué chingados me dio? ¿Qué chingados me dio? Ah, sí No puedes Hablar y Y jugar al mismo tiempo Misetrabas Se laguea Se laguea Ya, eh No, penejo 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 No, wey Se me olvida Que se tienen que recargar Sí, rápido Es este pedo Oye, si ya no No necesito cargar Desde que Panda era mujer No No, si ya me ha Se llama Manuel Le des a madre Lo decimos Panda de cariño A su pinche madre Se hace frío Ahorita aprendo A esa madre No es porque De hecho le puedo pegar Para aventar Ahí se lo chingaba Me hizo daño ¿Por qué? Nos chingamos una carnita Se lo duermen de cucharita Para que no haya frío Envídeo coraje Giovanni Eso que eso Lo puso Giovanni Sí, no lo vas a ver Porque vamos a Apagar la cámara Nomás te van a oír Los ruidos Puro Ah, no mames Corre, 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 si las llegas Eso Escudo viajero Como que tengo muchas Es lo que me caga De este juego Que tengo Hablando de eso Que Será contigo No, está Con el Me dicen que Nos estaban diciendo Ah, ustedes son Otros Dicen Sí Yo soy el Masivo El masivo Algo así Saber como aplauden Vamos a enseñar a aplaudir Sin las manos Yo le dije Bueno, no Claro, Giovanni Yo soy el masivo Claro Claro Puga Tengo una duda Con esos personajes Están muertos O están vivos Son sheikas Que están en un estado De meditación Están Vivos Pero al momento Que Que cumplen su misión Se desaparecen O sea Terminan de morirse Se hacen uno Con la fuerza Sí Se hacen uno Con la trifuerza Ah, y se agarra Las chiches Se me mola la valía He cumplido Con mi cometido Que la bendición De la diosa Ilia Os acompañe Donde quiera Que vaya Que vaya Coño Chasquearon los dedos Este tal Se tocó un seno Bien, ya La EF O la linca Deja mi seno Se me pasa Ay, wey No, no agarres Esas pendejadas Yo nomás Quiero los colmillos Para al rato Venderlos Las dos Jejeje Jeje 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 Shibani Ay, que buena Perspectiva Tería me chido Si fuera de día Sí Y ahora Ah, desde aquí me puedo Sí Mira, tiene frijolito Ponle una chaqueta Hazle una chaqueta Hazle una chaqueta Pa' que Ahí está Se parece A la suerte Que usa el Katara ¿Katara? Ah, sí La de Avatar Sí Wey, si hace frío No mames Pinche juego Está en un carista Que Espero no explote Este pedo Porque Por eso no lo aprendes Pero sí No 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 basta mucho No avienta mucho calor O sea Lo más lo que es Es que también está mal Tiene un giroscopio Ahí está Y se va a ir el rotor No Y detecta Si no está En una posición Perfectamente así Lo interpreta Como que se cayó Y se apaga Para no generar incendios Y sí Si traigo pantalón Los que pensaban Que no traía Sí se ve Tiene su obliguera No tiene frío Ah, es un bicho mal Ah, no Es Link Link Pon el traje Wey, tiene obliguera Y no tiene frío Las putas nunca tienen frío No hay un carnal Exacto Ah, es un pedo Madre Yo no recuerdo Dónde tenía Que chingados ir Hola amigos ¿Cómo están? Sería Sería una desgracia Que alguien Lleguen Lleguen Y les cague el palo Pobrecitos Y eso lo querían dormir Ah, pendejo Se me ve que ya no traigo La parabela Todavía no Abrir Flechas de madera Descansar Hasta la mañana Sí, hasta la mañana Ah, bien Puedes dormir Qué chido Ahí está Te duró mucho la leña Está buena Es leña Iliana Wey Es de las chidas Es de las que prende Bien más chidas Ah, ¿dónde chingados está ese pinche santuario? No sé, pero me agarrará putazos ahí Hay un truco para correr infinitamente Que es Así No, ¿cómo era? La La chifladera Sí Sí, ahí está Un chichiglido del Pechudo Estos güeyes Estos güeyes se me matan de un putazo Es que Déjese venir, morro Déjese venir Atácame Atácame otra vez No me salió Con oligueras y tampones en la nieve Es luchona Es luchona No mames Te dije que me mataron Un putazo Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron ¿Dónde guardó? Debería de guardar Lo mames Dale güey ¿Cómo que quise esa manada? ¿Aquí eres así? Te vale Dale puto Quiero más O le hice un huevo Oye, sí Andan tacones en la nieve Oh, por un pinche Ámbar Lo vendes Y aquí Obtener recursos Y vender Sí, sí Te ayuda Porque pues Puedes comprar elixires Puedes comprar ingredientes Mejoras de armadura Digo, este no es el camino Por el que deberías de venir Pero siempre Termino tomando este camino ¿Quién preguntó? ¿Y quién dijo? Yo ni se contestó A Las putas No tienen frío Sí, se había visto el meme La putería no da frío Y era Sailor Mars Están como en una tormenta De nieve Y la pinche morra Así que Ah, sí Entonces me la pelan Y la Serena está toda aquí Con frío Entonces Serena no es puta Y Sailor Mars sí Tú que eres más anciano Y sí viste esa serie Se supone que el vato El tuxedo más El vato Primero andaba con Sailor Mars ¿No? Antes de andar con Sí Este güey me enseña a hacer el Es un paisaje de maravilla ¿Qué vistas? Desde aquí puedes ver La zona de las mesetas En que nada te obstaculiza La vista En el sitio ideal Para observar Ajá ¿Sabías que la piedra Shacob dispone de un catalejo? Sí, ya sabía Te permite marcar lugares De runas De colores Sí, ya sabía De hecho ya lo había usado Ajá Cuando pita El chicharo Porque se le acaba la pila Sí Te lo cambia Ay, pendejo Mientras mi público No deje de aplaudir Yo no dejo streamear Acción Nos hemos quedado Nos hemos quedado Hasta las 6 de la mañana Hasta las 6 de la mañana No ¿Cómo era el...? Este güey se supone Que me enseñaba a hacer Se supone que No Era correr Saltar y... No Ah, mi pinche Pendejada esa Ya la cagué Ah, sí, era Correr Saltar y... Es que puedes Surfear con el escudo Pero no me acuerdo Cómo era Cómo correr y saltar Con el escudo ¿Alguien se acuerda Cómo correr Saltar y saltar con el escudo? Correr, escudo Saltar y ya Salta hacia atrás Y con el escudo Giovanni Yo me retiro Porque ya me estoy quedando bien Que todo Dicen a todo ¿Quién dice? Giovanni Adiós Giovanni Correr hacia atrás Pero no No lo pone Pinche madre Eh, bueno Voy al santuario Chale Ese va el Giovanni Ya no va a estar chido El directo ¿Quién se queda? Está el panda Y Johnny Ah, no Estoy Estoy Mientras mi público No deja aplaudir Y en unos ojos tremeados Era correr Saltar y ya No Ay, qué rico Gracias Es un amor ¿Cómo era? Es Johnny Correr Escudo Saltar y ya Correr Escudo Correr Es que Corres con B Saltas con ¿Con X? Corres con B Saltas con X No Le pongo el escudo Pero no Nada Fizar objetivo Saltar y oscuro Algo así A ver Fijo objetivo Con esa madre Era Que está De bajadita Fijo objetivo Corro Salto No No Si Johnny Quieres mantener el escudo Saltar y ya A ver A ver A ver Mantener el escudo Saltar y ya Pues no quiero Esta pinche mona No sueltes el escudo No lo suelto Ahí lo agarra Salto y ya Que onda gente bonita Ay no lo vi Ese güey se murió solo Mira aquí Corro Escudo salto y ya No Ay que bonito se ve Es que Corres Saltas y ya No Escudo Salto Ah si es cierto Ya casi te están desde ahí De la zona de la nieve Ay mira aquí hay otro escudo Otro cofre de los de Pero no me acuerdo que traía este Es chingona Es chingona Escala en tacones Ay Que gas mamadas Mira allí Escudo salto y ya Uy si es cierto Creo que voy a correr infinito Santuario de Zouken Zouken Vamos a mirar Demitir Vamos para adentro Cuanta pila tiene el celular 3% Al la madre Conéctalo Pero te vas a quitar de ahí ¿Por qué? Pues bueno O bueno No tú quédate ahí No más Déjalo Conecto acá para Uy ¿Qué? Ah sí Chicharón Pendejo Chicharón Chicharón Ya Juanito ya se va a retirar A mimir también Che Juanito Cabe mis bolas Ahorita me pones la Una 7 ¡Tipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Témpano Hoy Lucy no hizo directo Ni sé Bien Dele wey Y lanzó al viajero ¿Ya es todo? Sí Está bien sencilla esta prueba Ay pendejo que ha sido un botón Chingao La segunda prueba es demostrado que soy un antéutico héroe Por tanto, os haré entrega del símbolo La valía del nombre de la diosa Hylia A ver Sí está en vivo hace una hora Lucy Ahí está Es que como jalé los cables Yo creo como que se quisiera apagar el modem O sea, apagó el modem Ya, bájate, bájate Abre Gracias ¡Ópalo! Para que me chinguen Chupalo, caray Esa No, pendejo Suerte, suerte, suerte No, qué wey F, super Fzota Chingao Creo que sí me dieron el ópalo Y ahora Voy a ir para allá Pero Esto será Escudo salto Escudo salto Escudo salto y ya Muy bien Perfecto rijillo ¿Te acuerdas de estas pendejadas? De los de hielo Sí Sí Bajo de Kiss Ya no nos termina la meseta Y ya Termino el directo Está cabrón Se está cabrón Se está cabrón Se está cabrón Se está cabrón No, seas pendejo, no seas pendejo ¿Por qué siempre la cajeteo bien gachote? What? Ah, bueno Es que me distrae otra vez la lanzota Así es que voy a poner esa cosa Vamos a hacer el truco de correr infinitamente Sacamos escudo, saltamos y ya Mira, chuchos de hielo No, no Creo que aquí sí Esto lo lanzo Es explotante Sí No Estancia gélida, estancia viscosa, que no sé qué Ah, me echo unas frutas pochadas Ah, no No estas Comer El truco de correr infinito El truco de correr infinito El truco de correr infinito Ahí está Gracias Sí Y luego qué pandita Sí, sí comprobó lo que iba a comprobar Ajá Ay Se supone que Ahí está Esto va a ser Un poco aburrido, pero Ay Ay Cabrón Ay Casi Sí No, 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 no Ah, si el escudo es XY y para hacer el sur, jaja, ok, chale, no, ¿por qué otra vez? No, ya, a ver, y lo haces aquí, no, porque el otro pendejo no me ha dado su parabela, ya, la ñonga, y me caigo. Jaja, ay, no. Pues si llora bien pro en este juego, ¿qué pasa, qué pasa? Me pone nervioso Linkle. Escudo, suelta y... ah. Oh, cayó una chingadera de esas. ¿Qué era esa cosa? Era... era el... una estrella, ¿no? Una estrella fugaz lo que había caído. ¿Qué pasa? y así y aquí por si las moscas y ya huevo y vamos a verles en su mar esto es bueno más porque me enoje hay ese lo si quiere hay es un azul no vamos esto parte chiquita parte parte andale wey bye tu dame tu espada espada de soldado perfecto gracias flechas que había aquí un vestuario un vestuario o una estrella que es eso es un santuario creo que querías decir santuario no el de allá creo que es el rey de las montañas no el ciervo verde se supone que no sale siempre cuando se ve ese destello es cuando puedes ir hacia la montaña y verlo vamos por las flechitas que tal se ve el celda en el switch verdad que se ve más chido aquí no no es por ser el presumido bobón pero si me gustó mucho el mod vamos a descansar hasta la mañana si hasta las 6 de la mañana no sé si tenga lo suficiente para llegar ahí pero vamos a intentarlo las recompensas no siempre valen la pena pero bueno y tengo frío el juanito de azules mío jajaja se ve mejor en pc hay unos unos shaders que hacen que se ve bien chido para empezar le podría activar el ray tracing no mames para eso me subí si no pendejo ah pensé que me que hermoso paisaje salen su madre esas ovejas no más porque sí porque quiero y puedo hay ese nombre de chismoso vato mira jajaja pobrecitos cocodrilitos eh por eso we ah mira si me dan recompensa yo pensé que nada más eran al final que no vale 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 romina el romina azara y aca ya vamos de aquí a la ñonga entonces era escudo escudo, saltar y ah es el truco de correr infinito el truco de correr infinitamente es mantener pulsado el botón con el que chiflas y presionar varias veces el botón de correr híjole vatos, sería muy mal pedo que alguien llegara y pobrecitos ellos solo estaban comiendo a ver ahí prende esa madre gracias vamos a hacernos unos vamos a hacernos unos platos de comida entonces que te prendo la PC o no coger coger vamos chale ya con eso es así y me como una templo del time oh por dios por qué brilla eso pero vamos a poner dos modos sexys ya no tengo que andar en el frío con chorcito con chorcito con falda con falda con falda rezar tú que has superado las pruebas y obtenido símbolos de valía tú que eres poeta y en el aire las compones hazme una te considero un poder ya tienes cuatro símbolos de valía en tu ver a cambio de cuatro símbolos de valía te considero un poder que anhelas más corazones más resistencia mejor nada más corazones porque primero corazones Simón ok creo que me hubiera me hubiera convenido la resistencia ahí está mi hija cuájese contenedor de corazón bien ah pinche viejo acosador vaya vaya parece que la bendición de la diosa te ha fortalecido estoy aquí arriba date prisa y sube ahí voy chiquillo ahí voy ahora que recuerdo nunca lo terminé nunca vencí a Ganon de hecho yo también no sé me aventé el contenido de los DLCs pero nunca fui y peleé con Ganon hice el desafío de la espada maestra pero nunca fui a pelear contra Ganon hasta ahí voy a que el Skyrim nunca lo he pasado o sea he hecho casi todas las misiones de todas las facciones pero nunca he terminado el juego nunca he ido a matar a Alduin se supone que lo matas dos veces nomás he ido una pero la otra no soy una chica linda mi nombre es Roham yo fui el último monarca de un reino que ya no existe era cuando era vagabundo era prieto y ahora sigue siendo prieto rey roja tenía todos los santuarios todos los trajes este todos los contenedores pero disfrutaba más buscar cosas no quería acabar de juego las semillas cojolín las 900 lo que tiene este juego y el Red Dead Redemption 2 es que el mapa está bien grande pero si tienes muchas cosas que hacer no como otros verdad Halo Infinite en la noche de los tiempos el rey demonio nació en este reino mas la malicia lo devoró y lo convirtió en lo que ves ahora las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos sin embargo en algún momento del pasado llegó a nuestros oídos una ominosa profecía decía así numerosas señales indican el retorno de Ganon ahí el mono que ven a la izquierda se supone que es el que está encerrado y es un gerudo bueno derecho ahora hay una teoría que dice que no todos los sheikas no estaban al 100% de acuerdo con la familia real y estaban planeando una especie de golpe de estado y ellos fueron los que modificaron a las bestias divinas y a los guardianes para que no obedecieran a la princesa o a la familia real pero no contaron de que cuando Ganon despertara aprovechara de que las bestias divinas estaban modificadas y a una princesa con el mismo para controlarlas así que decidimos replicar el plan que habían diseñado nuestros antepasados por eso se los cargó la ñonga y les encomendamos la difícil tarea de controlar a las bestias divinas y por eso mismo después de que los mismos los primeros que encontraron a la princesa fueron sheikas no caballeros de Hyrule porque ya ya estaban movilizados ya sabían que iba a pasar bueno ya tenían más o menos la idea de lo que iban a hacer después de que vencieran a Ganonor pero no se esperaban eso entonces cambiaron las órdenes y era buscar a la princesa o a todos los descendientes y empezar otro protocolo no sé qué era y ahí es donde o sea todos al principio todos los sheikas estaban de acuerdo en que querían cambiar la política en Hyrule pero después de que pasó eso uno se se volvieron muy extremistas y de ahí salió el clan Jija que apoyaban a Ganondorf y los que no pues decidieron remendar sus errores ayudando a Link y a Zelda a derrotar a Ganondorf cuando pudiera pero sufrió pero sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía a la princesa y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Hyrule no obstante la princesa logró sobrevivir y sola se enfrentó a Ganon Link eres nuestra única esperanza el destino de Hyrule depende de ti se luce una chica linda ya hay fecha de lanzamiento del segundo no de hecho ya no han dicho nada o sea después de los trailers que pusieron y todo no han dicho nada luchaste con todas tus fuerzas hasta casi morir casi te llevaron al santuario de la vida donde estuviste dormido durante cien años la voz que oíste al despertar y que ha estado guiándote pertenece a Zelda ahora ella sigue luchando sin descanso en el castillo de Hyrule para contener a Ganon pero el poder de mi hija pronto se acotará cuando eso ocurra nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra en su totalidad Link solo soy una chica linda jajaja pero aún así debo pedírtelo derrota a Ganon por favor salva a nuestra gente y a mi hija lo que te pido no será fácil Ganon aún controla las cuatro bestias divinas y a los guardianes que vigilan el castillo de Hyrule en tu condición actual ir al castillo sería una temeridad te sugiero que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este su nombre es Kakariko ve hasta allá y busca una mujer llamada Impa ella sabrá guiarte si te pierdes usa el mapa de tu tableta Sheika para encontrar la aldea debes seguir la senda que atraviesa los picos gemelos y tomar la ruta del norte aquí tienes el Parabella tal y como lo había prometido gracias Parabella artefacto del rey de Rohan te permite aprovechar la ruta oye si es cierto se supone que esta madre también está modificada entonces no sé qué onda ahora Simón Link Simón Cuento contigo no te vayas rey derrota a Ganondorf habla con Impa y si las llego debería de llegarlas llega llega pecador de rodillas ya se espertó Juanito anda pues yo con esto termino el directo amigos muchas gracias a este pandita muchas gracias Johnny al Giovanni también ya no está pero muchas gracias a Lalito a todos los que se pasaron al compa nuevo que le dio like nos vemos no pensaba que fuera supuestamente iba a jugar un ratito unas 30 minutos dos horas y media no pensé que iba a durar tanto pero es que me gusta mucho este juego y funcionó mucho mejor de lo que esperaba y aparte se ve bien hermosa bien bonita entonces con esta postal yo me despido incluso a cerrar aquí la cámara este nos vemos mañana hasta la próxima bye y ¡Gracias!